El CEO de Ripple confirma que no hay IPO a corto plazo, quiere decir que no vamos a tener la oferta inicial de acciones de la fintech Ripple. Ripple planea recomprar sus propias acciones y veremos esto que es lo que puede significar para el token de XRP. Tenemos un montón de noticias que han surgido a raíz de la última declaración del CEO de Ripple y aquí lo tenemos. Ripple va a comprar 285 millones de sus propias acciones, 285 millones de dólares. Ripple Labs, un actor importante en la industria de las criptomonedas, ha anunciado recientemente su deseo de recomprar una cantidad de acciones por valor de 285 millones de dólares. 285 millones de dólares que van a ir a las acciones, no van a ir al token de XRP, ¿de acuerdo? Por si surgen las dudas, acciones son una cosa, que son las propias acciones de la fintech y luego XRP, que es otra cosa diferente, no va a ser lo mismo. O sea, que lógicamente no se van a dictar esa cantidad de dinero dentro del propio token. ¿De acuerdo? Lo digo para que quede muy claro que estos 285 millones son para comprar las propias acciones de la fintech. Dice, utilizando 500 millones de dólares para la recompra, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, proporcionó detalles sobre cómo la empresa iba a utilizar 500 millones de dólares para la recompra de acciones. Este importe está destinado para cubrir la conversión de participaciones limitadas en acciones y los impuestos que de ellos se deriven. Quiere decir que quieren aumentar la liquidez del mercado de Ripple. La medida de Ripple, sí, la victoria parecida de la compañía contra la Comisión de Bolsa de Valores. El fallo del tribunal declaró que XRP no es un valor. Actualmente Ripple cuenta con una solida posición financiera con más de 1.000 millones de dólares en efectivo y más de 25.000 millones de dólares en criptomonedas. La gran mayoría en XRP. Así que esto lo que dice esta noticia es que no va a haber ahora mismo a corto plazo esa salida a bolsa. Reuters, citando fuentes anónimas, ha mencionado que la llamada oferta pública de la compañía o la recompra de 150.000 dólares, será 150 millones de dólares, sitúa el valor del mercado de Ripple en la sombrosa cifra de 1.300 millones de dólares. O la recompra de 150 será 150 dólares por cada acción, entendemos. Dice, significativamente permite una venta controlada de participaciones parciales de propiedad de las que los inversores pueden disponer hasta un 6% permitiendo así una desinversión ordenada, disipando las especulaciones sobre la IPO. Contrariamente a las especulaciones, Garlinghouse aclaró que la oferta de recompra no indica los planes inminentes de Ripple para una oferta pública inicial de los Estados Unidos, por lo que citó incertidumbres regulatorias. Hasta que no tengamos una claridad regulatoria en los Estados Unidos, chicos, no haber IPO de Ripple. Este acontecimiento afectaría el precio del token de XRP de forma positiva en el caso de que al final tengamos esa salida en bolsa. Si al final no fuera algo bueno para Ripple, tampoco va a afectar de forma negativa o pensamos que no va a afectar de forma negativa ya que Ripple es una cosa, como he dicho anteriormente, y luego XRP es otra. Ripple administra el token de XRP, pero en todo caso no tendríamos lo que viene siendo la caída en el precio de XRP en el caso de que al final no tuviéramos la salida a bolsa. ¿De acuerdo? Entonces veremos a ver qué es lo que pasa dentro de los próximos meses, pero es muy importante decir que aunque la SEC al final definitivamente sea derrotada por Ripple y al final hay acuerdo hasta que no haya una regulación en los Estados Unidos, no van a salir a bolsa. Lo he dicho muy claro. Hasta que no haya regulación no saldremos a bolsa y es lo que está esperando la fintech Ripple. Aunque haya, repito, acuerdo entre SEC y Ripple por el token de XRP en esas ventas institucionales, hasta que no haya regulación no tendremos IPO de Ripple. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo que os haya gustado. Dejad vuestro like y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!